¡Orecho, orecho, 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 orecho! ¡Acho! No podrás más engañarme, sé que tú quieres dejarme Voy notando en tu mirada, de tu amor no queda nada Y de lo que ayer jurabas, que tanto a mí me amabas ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pronto lo has olvidado? Voy a cerrar las puertas de mi corazón Y voy a encontrar las llaves en el mismo olvido Voy a cantar los versos de esta canción Hasta arrancar de mi pecho este amor perdido Voy a cerrar las puertas de mi corazón Y voy a juntar las llaves en el mismo olvido Y voy a cantar los versos de esta canción Hasta arrancar de mi pecho este amor perdido 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 Sé que tú quieres dejarme, voy notando en tu mirada, de tu amor no queda nada. Y de lo que ayer jurabas, que tanto a mí me amabas, ¿dónde está? ¿qué ha pasado? Que pronto lo has olvidado, voy a cerrar las puertas de mi corazón, y voy a apuntar las aves en el mismo olvido. Y voy a cantar los brazos de esta canción, hasta arrancar de mi pecho este amor perdido. Voy a cerrar las puertas de mi corazón, y voy a apuntar las aves en el mismo olvido, y voy a cantar los brazos de esta canción.